un saludo y yo... veo que funciona eso cuando me gustaría hacer post registro los vídeos en un canal de YouTube y y me encantaría todo el tiempo, cuando me registro entonces, veo que funciona ahora el internet era todo bueno pero, por lo tanto me... no, no, no entonces... hemos visto quién estamos aquí estamos aquí en Kassel, en Germán y... no, 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 no es muy largo me gustaría hacer un vehículo mucho más largo me gustaría ir a Nuremberg pero... ese urb... ese urb... me visité entonces, es suficiente si me visité allí pero... no... 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 Teleroi Eble, eble estas teleroi Mi net certas Charla hispana de Chiludo Esta es la hispana de hispanía No, ni la hispana de De latinoamérico Yo... Tratío Mi net certas Mi net certas Quiero estas Lo bien Mi empranis La traileron Mi devo serchiti un voto Xer Mi multe usus gin Mi devo serchiti un voto Eble estas traileron Eble estas No entias No entias No entias Ni estas Justa voto No entias que existas No entias que No entias que No entias que No entias que Mi controlo Y mi vedo que es suficiente Ehm... No entias que esta es la justa puerta en la esperanza pero no hay tiempo que iras bueno, pero yo estoy muy bien para hacer streaming para hacer enredar videos en el canal entonces, cuando iras me olvidas quién iras iras al Cáfor o ión si me va o ión si me da mi germana estas neexistenta mi esperanta estas ne existas mi esperanta lo me ha hablado bien entonces me me también es aceptado por eso por eso rápido me me esperanza y es 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 que mi no 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 me 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 mi me 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 Bueno, creo que puedo hacer algo, si... 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 No... No hay... Si me generas un sino, por lo menos... ¿Deventas una semana? ¿ biz que si? Func strippy con mi vida. Es buen que me cambien mi Internet ¿... Correnlo... ¿Por que mi Internet que meISHan Es... todo, todo, todo... Si el intercambio funciona, es demasiado bueno que el mi chatos. De operación, me controla. Y bueno, me quiero hacer estos videos en la red. Y si ven en el video en el momento correcto en mi, que me gustaba que podíamos hablar con él. Esperando. Me gustaba mucho esto. Entonces, ya casi hubo... En la línea firmada, quien me debía hacer el uso, el trailer. La... La celo. La celo local. La celo local. Ya, ya está. La próxima. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Por... 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 Y por... Me gustaba mucho. Por... Por... Podėjo muchos problemas. Pray... Por... , ¿no? Eh, ehm, ehm... Ehm, si ludo está buena Ehm, por favor, si te lo. No, no, ya malvenis O la loco No, dextra Ok, hoppa, hoppa, hoppa Si Y te lo dirás La La mal facilidad De la Ehm, chaltaba Eh, que es uno de vos Chalti, que es así La huyón Tiene un tío, un tío loco Un tío loco Un tío loco Es ya Extrén Mal de extrén No, 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 no No, no No, no 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 Chau eso, vi videos.